Tu gestión aparentemente es muy buena, pero vamos a suponer que tu gestión fuera excelente. El día de mañana, una gestión excelente. Hay gente que igual también por cuestiones ideológicas no te vota, o sea, no se puede convencer al ciento por ciento. No, no, por supuesto que no, pero es una elección legislativa esta, ¿eh? O sea, cada voto adicional que sumemos puede ser un diputado más que apoye a Mauricio en el cambio, ¿no? Como te decía, estoy seguro que con muchos coincidimos en algo central, que es que no queremos volver para atrás. La Argentina no quiere volver para atrás. Y para eso tenemos que estar todos juntos. Eso es muy importante. En la ciudad seguro tenemos mucho para mejorar. Todos los días se puede mejorar. Yo es la verdad que trabajo muy duro para mejorar cada día un poco más. Pero estoy seguro que entre quienes ayer dudaron y no nos acompañaron hay coincidencias. O sea que vos creés que más allá que el numerito es histórico, de este cuarenta y nueve y pico, ¿se puede en octubre aún sacar un número más grande? Se puede intentar sumar más diputados para acompañar a Mauricio a nivel nacional. Donde más allá que con los votos de ayer todo apunta que vamos a seguir sumando más diputados, igual estamos lejos de la mayoría, ¿no? Así que ese apoyo se necesita para luchar contra el narcotráfico, para terminar con la impunidad de la corrupción en la Argentina. O sea, hace dos semanas perdimos una elección por 15 votos. Hay que seguir hablando con la gente. Siempre podemos mejorar. Y creo que la mejor manera es escuchándolos. Creo que yo hago todo el tiempo que ando por la ciudad. Horacio, te sentís muy a gusto en la ciudad, ¿no? Yo te imagino intentando seguir con este proyecto cuatro años más, o para el 2019 no es esa tu idea? Mirá, falta. Tengo que arrancar hoy con el laburo, hoy lunes. Ahora voy a recorrer, abrir un poco el festival de tango, que seguro va a ser un éxito bárbaro. Tengo obras en la ciudad en marcha por todos lados. Un orgullo en la ciudad y que quería contar es que hoy, por primera vez, al día siguiente a una elección, hay clases en Buenos Aires. Ajá. ¿Por qué? ¿Cómo fue que hicieron? ¿Qué pasaba antes y qué hicieron en este caso? Y antes siempre se tomaba el lunes para recondicionar las escuelas, que obviamente... Sí, sí me consta. ¿Y esta vez qué hicieron? Y se trabajó durante la madrugada. Ah, muy bien. Se trabajó durante la noche. Lo que te putea a los chicos, lo que te putea a mi hija. No, no, está bueno. No, no, no. Se trabajó durante toda la noche. Apenas se terminó de recontar en cada escuela, se empezó a trabajar para recondicionar, poner de vuelta las aulas, limpiar, que eran papeles por todos lados. Y el trabajo que antes llevaba todo el lunes se hizo durante la madrugada y los chicos hoy no perdieron clase. La verdad es que es un orgullo eso también. Bueno, viste que en la provincia de Buenos Aires no se va a saber por 10, 15 días quién ganó. ¿Qué te parece esto a vos? Sí, me parece que esto es producto que el año pasado, cuando el gobierno, cuando Mauricio quiso impulsar el voto electrónico, el kirchnerismo se opuso, de una manera inexplicable. Yo te recuerdo cuando yo fui electo jefe de gobierno, a las 19.30 estaba terminada el recuento. ¿Pero se podía trasladar el fenómeno de una ciudad importante pero pequeña frente al resto del país como Buenos Aires? ¿Se pudo haber hecho esto en todo el país de esa manera o no estábamos preparados? Por supuesto, no solamente se había hecho en la capital, sino se había hecho en una provincia extencia, grande como Salta. Y sí, había funcionado perfecto también. O sea, que vos decís que no con boleta única, con boleta electrónica se pudo haber votado en todo el país. Por supuesto, por supuesto, que fue la ley que mandó el gobierno el año pasado y el kirchnerismo bloqueó en senadores. No estaríamos discutiendo, recontando boletas. No existe votar con papeles en esta altura de la tecnología. Recién me decía Sergio que en algunos países hay miedo al hackeo, por eso se vuelve al papel, pero con boleta única. No hubo un mínimo problema, ni un cuestionamiento. A las 7 y media de la tarde estaba terminado el recuento. Creo que fue clarísimo el buen resultado que tuvo la boleta electrónica acá en la ciudad. También en Salta, no es solamente una ciudad. ¿Cuál es tu vínculo con...? Bueno, se los veía muy contentos, pero no fue fácil seguramente por recomponer algún vínculo con Lilita Carrió. Ella había sido crítica en algunos aspectos. Contame cómo fue esa sociedad que ahora funciona tan aceitadamente. ¿Pero cómo fue el reencuentro entre ustedes? Mirá, ella desde el principio de que yo asumí el gobierno se enganchó mucho y me apoyó mucho con todo el plan de integración de las villas en la ciudad. Se interesó el primer día, lo conversamos mucho, fuimos a ver. La verdad que yo diría que ese fue el primer contacto fuerte. Yo a ella la conocía un poco de la vida política, pero no tenía una relación tan estrecha. Y a partir de ese tema y del trabajo con el equipo de ella en la ciudad, con Maxi Ferraro, con Pablo Oliveto sobre todo, nos fuimos acercando. Cada vez más, cuando se dio lo de su candidatura, ya la relación con ella era excelente y la estrechamos más durante la campaña, donde uno pasa muchas horas, recorrimos con ella toda la ciudad, fuimos recorriendo obras que hicimos en la ciudad, fuimos a las obras del Metrobús, de la Estación Constitución, de la 31, en la Villa 20 también estuvimos, le mostramos la construcción de algunas escuelas, jardines de infantes. Ella también se fue enganchando mucho con todo lo que estamos haciendo en la ciudad. Así que hoy la relación es excelente, la verdad que la quiero mucho y estamos trabajando muy bien juntos. Horacio, muchísimas gracias. Gracias a vos, Ari, buen día. Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, está muy bien la elección que hizo el gobierno de la ciudad, por eso algunos no querían ni cortar el teléfono, estaban tan pendientes de la entrevista, ¿no? Y Nayo además se los distrae, les cuenta Nayo, de las chicas con las que sale, se pone loco, Mauro. Pero vos ponete a pensar que ganó en todos los barrios, en todas las comunas. Lógicamente en algunos lugares fue para Fano, Recoleta, o no, 66, 66 se con Recoleta. Pero hay tres comunas donde sacó más del 60%. Palermo, la comuna que está integrada por Núñez, Belgrano y Colegiales, y la de Recoleta. Pero después, barrio popular que haya, barrio presuntamente peronista que haya, decime un barrio cualquiera. Lugano. Agárramela con la mano. Decime otro más. Liniers. Te digo el chiste. Te voy a buscar Lugano, no hay problema, déjame que ya te voy a encontrar Lugano. Por ejemplo, hay una comuna, antes de ir a Lugano, que es La Boca, Barracas, Parque Patrillos y Nueva Pompeya. Le sacaron a Filmus, ahí 16 puntos. Después tenés, Villa Soldati, Villa Riachuero y Villa Lugano, 10 puntos arriba del peronismo. 38 puntos sacó y Carrió, que es de todas las comunas, justamente la más baja. Pero aún así ganaron. Claro. Así que es impresionante. Bueno, vamos a pisar la economía, chicos, porque Loni ya vendió dólares. Una cosa de loco, ya salió a vender dólares. 834. Paluch. Presenta el comentario económico, Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. Economía. ¿Por qué no dice? Nicolás Dujovne, anoche. salvo Dujovne, todos los funcionarios del Ministerio de Economía, Secretario de Hacienda, Vice Ministro de Economía, los mandaron al Conurbano a fiscalizar mesas. Todos. En Merlo estuvieron algunos de ellos. Sí, señor. Estaban todos muy contentos. Bueno, Dujovne. A lo mejor no tanto, porque a lo mejor... No, no, porque le digo porque había algunas fotos de que se los veía muy contentos. Pero ahora si gana Cristina, a lo mejor no tanto. No, y en Merlo estaban contentos aun cuando ganó Cristina. En Merlo les dieron mostaza. Claro. Bueno, Dujovne, ¿qué dijo? Porque el tema acá es, Paluch, a partir de ahora ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Por qué? Porque venimos de un par de semanas donde el Banco Central tuvo que vender casi 1.900 millones de dólares para que el dólar no se vaya más allá de los 18. A ver, hagamos una lógica lineal. El dólar empezó a aumentar desde que Cristina es candidata. 24 de junio, independientemente de los factores... ¿Por qué? Gracias.